Buen día a todas, a todos. Estamos en nuestro tercer día de Congreso. Es un placer recibirles el día de hoy. Dejo con ustedes para la conducción de esta extraordinaria conferencia magistral a la doctora Guadalupe Beitia Bouchel. Muchísimas gracias, querida doctora Elida Godina Belmares. Me da mucho, mucho gusto acompañarlos en este tercer día de Congreso. Ha sido un Congreso muy, muy interesante, lleno de diferentes espacios de análisis, de discusión, de reflexión, presentaciones de libros, ponencias. Y bueno, yo me siento muy contenta de compartir este espacio con ustedes porque hace algunos años tuve la fortuna de participar en nuestra querida Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado como profesor investigador desde que, bueno, se presentaron otras cuestiones laborales. He seguido este vínculo, he seguido colaborando con ustedes y me siento también muy, muy orgullosa de, pues, de ver tanta participación activa, de que ustedes aprovechen estos espacios, a los docentes, estudiantes, público en general que le interese el ámbito de la educación y también hacer mi reconocimiento a las autoridades de esta casa de estudios que siempre están interesados por la actualización de sus maestros y de sus estudiantes. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en esta conferencia magistral que van a disfrutar mucho el uso de las tecnologías. Se ha venido trabajando, pues, de manera cada vez más frecuente. Sin embargo, con la contingencia sanitaria, el uso se incrementó y tengo el gusto de estar moderando esta conferencia. Recording in progress. Nuestro querido doctor Alberto Ramírez Martínez, con quien he tenido también la oportunidad de colaborar en algunos espacios académicos y siempre, siempre son muy gratos momentos de aprendizaje, de identificar nuevos retos, nuevas perspectivas. Entonces, me voy a permitir, antes de que el doctor inicie su charla, leerles una muy, muy breve semblanza. Ya encontrarán ustedes materiales, artículos, ponencias, una serie de libros que en lo personal me gustan mucho, doctor, el de Háblame de Ti, en donde ustedes podrán conocer más la trayectoria del doctor Alberto y también este interés que tiene el doctor Alberto de ir formando a docentes, a estudiantes, y de ser, pues, un líder nato que se disfruta estar trabajando y colaborando con él. Me permito leer un poquito de su semblanza. Él es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. Es investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Estudia temas de cultura digital en contextos escolares, brecha digital, incorporación de las tecnologías de la información y comunicación al currículum, TIC disciplinarias y saberes digitales de profesores y estudiantes. Es investigador nacional nivel 1, coordinador del área temática de TIC en educación del COMIE, que, bueno, próximamente saldrán los estados del conocimiento, ya tendrán oportunidad de leerlos y de ver el liderazgo que ha tenido el doctor para acompañarnos en este proceso de construcción. Es miembro del Comité Directivo del COMIE y, bueno, en la presentación ustedes encontrarán su correo personal, su cuenta de Twitter, y, pues, invitarlos a que disfruten, disfruten mucho esta conferencia y también a que podamos establecer una comunicación. Estará abierto el chat. Entonces, cualquier inquietud, cualquier pregunta que se pueda ir haciendo en el espacio del chat y ya daremos nosotros, a lo mejor, doctor, vamos viendo, vamos valorando si a la mitad de la conferencia o al término de la conferencia daremos bloques para que pueda yo leer las participaciones en el chat, pero también que ustedes se sientan en la confianza y si quieren aperturar el micrófono, tengan el uso de la voz. Pues, nuevamente, agradecida de compartir este espacio y muy, muy bienvenido, mi querido doctor Alberto. Doctora Guadalupe, muchas gracias por la gentil presentación. A los organizadores del evento, gracias por la invitación. Hace unos años estuvimos en San Luis, en el Comíe, ahí estuvimos en sus instalaciones, conocimos distintas escuelas normales, la universidad, en fin, espacios académicos importantes de San Luis Potosí, que, bueno, pues, ahora me regresan a la memoria. Yo agradezco el espacio y el día de hoy vamos a hablar sobre, pues, sobre historia de lo presente, ¿verdad?, lo que está aconteciendo ahora mismo, porque preparé yo hace unos meses que me invitaron una charla que era el retorno a las aulas, pero en muchos casos ya hemos regresado, ya estamos en clase, ya estas dinámicas de lo híbrido, con escalonado, con reducción de la forma estudiantil, en fin, ya son prácticas cotidianas, ya las hemos llevado a cabo, entonces tuve que hacer algunos ajustes a la charla de hoy para que no fuera una idea de futuro, sino historia de lo presente, de lo que estamos viviendo ahora. Y justo quisiera empezar la charla reconociendo esta idea de híbrido, que en el camino de la plática encontraremos algunas definiciones, pero así al bote pronto, podemos decir que la hibridación, si me permiten hacer un verbo de esta palabra, la hibridación de la vida en general, en esta época, pues es algo que se volvió cotidiano y que no es solamente de las dinámicas y de la interacción en clase, ¿verdad? Justo ahora, es mi caso, quizá el de algunos de ustedes, estoy en el desayunador, en el comedor, ¿verdad? Donde antes de esto es un espacio para convivir con la familia, para comer, para hacer distintos ruidos, se escucha la licuadora, se escucha el tintineo de las cucharas y los vasos, en fin, es un espacio familiar, un espacio de la casa con una función muy concreta, y de repente hay que sacudir migajas, quitar los vasos, escoger un espacio como este, solemne y sin tanta cosa, donde no se vea el tendedero y el refrigerador y la bolsa de pan, y entonces se vuelve una sala de conferencias, se vuelve un salón de clases, ¿no? Nosotros mismos estamos, somos cuadritos, ahora, ¿verdad? Nuestros estudiantes, nuestros profesores, de repente perdemos la noción espacial de quienes son, ¿no? Y cuando los conocemos por primera vez, decimos, ¡ay, qué alto! O ¡ay, qué chaparrito! ¿verdad? O yo te imaginaba distinto, en fin, porque este cuadrito nos presenta de una forma, pues, particular, en el caso de los que abren la cámara, que eso también sabemos que es una situación opcional que hemos vivido profesores y estudiantes. Entonces, bueno, pues yo me presento con corbata y saco, pero no saben si traigo pantuflas, como diría Inés Ducel, ¿no? Entonces, yo también soy híbrido, ¿no? Soy, a lo mejor traigo tenis, entonces soy corredor de la cintura para abajo, pero soy profesor universitario de la cintura para arriba. Estoy en una cocina que de repente es mi sala de juntas y, bueno, pues lo que no podemos negar son los sonidos del confinamiento que se nos meten por los micrófonos y que rompen esta solemnidad que tratamos de cuidar y que yo, con los dedos cruzados de los pies para que no vean, pues espero que no ladren los perros, que no toquen la puerta, que no venga el del agua, el del gas, cualquier otro pregonero, ¿verdad? O que prendan la licuadora, la lavadora, en fin, los aparatos que son de la casa, porque estoy en la casa y porque trato de que, aunque este espacio, este cuadrito sea solemne, pues de repente se nos meten estos sonidos del confinamiento, que no son propios de la escuela y que son chuscos, que son simpáticos, que son motivo de pena y bochorno, para los que estamos con el micrófono abierto y eso es parte de la hibridación, vivir en espacios con funciones sociales distintas, ¿verdad? Vivir en espacios con doble o con una duplicidad de objetivos, personas que, cuando yo estoy en el salón de clase, pues me transformo como un actor, ¿no? Los profesores somos actores y dentro del salón de clase, pues asumimos una postura, un hábitus disciplinario, ¿verdad? Los doctores, los profesores de medicina son doctores, ¿no? Se visten como médicos, caminan como médicos, en México decimos escriben como médicos, ¿no? Habrá que interpretar sus garabatos para ver qué escribieron, ¿verdad? Y ese es un hábitus disciplinario que ellos, pues lo incorporan, ¿verdad? Pero en la casa hay que ir a las tortillas y igual te formas, aunque seas neurólogo o aunque seas esnitrés y hay que lavar los trastes y el patio y sacar a pasear a los perros, ¿no? O sea, la academia tiene monedas de cambio que son válidas en la academia, ¿no? En mi casa no cuenta, no es un argumento decir, pero acabo de publicar un libro, ¿verdad? Pues no importa, hay que lavar los trastes. Entonces, esta situación híbrida, pues nos toca en todos los momentos de la vida, en todos los aspectos de la vida y ahora en esta pandemia pues fue más evidente en cuestiones educativas. Y vamos a hablar principalmente de dos modalidades mezcladas, ¿no? de lo presencial y de lo virtual, pero esto podría tener la mezcla de modalidades distintas, pero en el contexto educativo actual, nacional, hablamos de hibridación de la educación cuando combinamos lo presencial con lo virtual y de eso trata la reunión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para ir respetando los tiempos. Más o menos tenemos una hora 40, una hora 35 de charla y dejaríamos un espacio para interactuar. Entonces, ahí está mi correo, mi Twitter, la presentación está en una licencia Creative Commons que quiere decir que ustedes la pueden usar y reutilizar y modificar. La pondremos en el sitio del Congreso, yo la tuitearé para que la puedan descargar, en fin, ahí está a su disposición. El contexto general es la pandemia por coronavirus que creo que está siendo superada. La hemos terminado, al menos como la conocimos inicialmente. Inicia en México en marzo de 2020 y de la noche a la mañana prácticamente de viernes a lunes la educación se volvió virtual. Vamos a usar esta palabra inicialmente. De las aulas pasamos a lo virtual con una esperanza de una modalidad virtual de tres semanas y luego se vino Semana Santa y dijimos bueno para finales de mes y luego dijimos terminamos el año así y en el marco de este espacio usamos de manera federal la jornada nacional de sana distancia que termina también en verano y que bueno y que la pandemia no terminó hasta apenas ¿no? En la Universidad Veracruzana todavía no regresamos de manera completa ¿no? Es opcional el regreso en la en Veracruz las escuelas de educación básica ya están desde hace unos meses ya en salones y bueno también la la normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen también ya está de manera presencial en fin todavía estamos regresando parcialmente la pandemia detona entonces el cierre de las instituciones y un estado de emergencia y eso es importante reconocer ¿no? la emergencia y no quiero ser pues pesimista pero la emergencia va a ser la constante de los de nuestra era de nuestro tiempo ¿no? Tenemos que estar listos para la emergencia no estábamos listos nos toma por sorpresa hace una década surge algo parecido con una gripe igual de pues extrema de daños distintos a las gripes convencionales estacionales y bueno ya dejaba haber algo pues distinto ¿no? en las dinámicas sociales y bueno con COVID-19 esto se hace completamente inédito para para el mundo nosotros de manera inocente de manera profesional de manera comprometida dijimos ningún virus va a detener nuestra labor académica y profesores de todos los niveles educativos nos comprometimos usamos recursos mayormente de carácter personal conocimientos y estrategias que consideramos que eran las conducentes para la continuidad académica y llamamos a esta fase la docencia no presencial de emergencia allá abajo les pongo una liga de mi blog personal si ustedes entran a v.mx y luego en personal y luego mi nombre que es alb de alberto y ramírez y ya bueno está toda la liga ¿no? que ahora la pondré en el chat pero hicimos una recopilación de de los sonidos del confinamiento grabamos a los perros ladrando al del gas tocando el saguán el que vende acá en Veracruz el que vende este zarzaparrilla el afilador el de la basura en Distrito Federal perdón en Ciudad de México el que compra fierro viejo en fin ahí tenemos una colección de de sonidos del confinamiento que si ustedes se ponen nostálgicos y los quieren escuchar de nuevo y quieren meterlos a sus videoconferencias ahí le pueden poner le pueden poner play es un proyecto de de Wikimania de Wikimedia de Wikipedia México en en estos le llaman paisajes sonoros eh o soundscapes donde puedes grabar el sonido subirlo a esta colección y tenemos no sé un medio centenar de 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 sonidos que pueden servir vamos pues de antropología ¿no? de evidencia antropológica de este de este momento que vivimos les pongo ah bueno ya ya me ayudaron con la liga muchas gracias eh la docencia no presencial de emergencia entonces pues permite inicialmente la continuidad académica ¿no? de todos los niveles educativos eh los niños de 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 preescolar de preescolar eh tienen sesiones con sus profesores con sus papás ¿verdad? los los auxilian la televisión educativa eh en México reutiliza eh redefine y produce nuevos materiales para todos los eh niveles educativos de educación básica y media superior los pone a disposición de de las eh escuelas de los padres de familia de los estudiantes y y bueno vivimos en una época de transición porque la decisión es vamos a la educación eh a través de televisión usamos la televisión como estrategia nacional no internet eso quiere decir que internet todavía no estaba listo para eh para atender esta situación ¿no? que era más amplio más amplia la cobertura a través de televisión sin embargo en mi casa eh no llega esa señal ¿no? entonces teníamos que acceder a a los contenidos para mis hijos que estaban en secundaria en ese momento eh a través de youtube ¿no? entonces era como como un ir y venir entre lo viejo y lo nuevo entre la tele e internet ¿verdad? porque teníamos que eh ver la televisión pero una señal en señal retransmitida a través de internet y y bueno eh los profesores a veces la veían a veces la usaban en fin fue una estrategia de emergencia que seguimos yo diría que fue válida fue muy buena fue la conducente en la jornada nacional de sana distancia o sea de febrero de marzo a julio del 2020 con la docencia no presencial de emergencia aprovechamos pues tiempos muertos el desplazamiento ahorramos gasolina en algunos casos eh eh algunos colegios eh tenían ya una plataforma digital otros desarrollaron al cabo de unos meses se llegan a acuerdos con google classroom las universidades las las instituciones de educación superior también desarrollan plataformas en algunos casos de manera institucional en otros de manera personal se usan medios comunes como mensajeros o redes sociales o simplemente el correo para estar en contacto con los con los estudiantes con los profesores eh esta virtualización de de la educación pero virtualización de de emergencia pues trae algunas eh aspectos benéficos ¿no? como la internacionalización internacionalización en casa a mi punto de ver mal llamado movilidad virtual eso es un oxymoron ¿no? porque la la movilidad pues implica movimiento ¿no? y y mover movilidad virtual pues no es no existe a mi punto de de ver porque ya lo he debatido con los especialistas y ellos defienden el el término de movilidad virtual yo creo que es mucho más bueno es correcto referirse a este tipo de experiencia como internacionalización en casa porque puedes tener contacto con estudiantes y profesores de otros países ¿no? sin necesidad ni expectativas de de moverte entonces eh pues la la docencia no presencial y pondría yo el acento de emergencia fue correcta y yo quiero abordar el tema de la emergencia cuando estás de paseo ahí en en el tangamanga caminando y de repente uno ves a un niño que se sube a una resbaladilla y y se va y ves que se va a caer entonces tu reacción es eh protegerlo te acercas y lo jalas de un bracito para que no se caiga la mamá te lo agradece porque ve la caída inminente pero se dan cuenta que que el jalón fue fuerte y que has lastimado al niño de 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 su hombrito de su bracito finalmente lograste preservar su integridad ¿no? lo salvaste aunque hubo una bueno pues una consecuencia no deseable eso es emergencia ¿no? acciones de emergencia es cuando reaccionas sin importar las consecuencias vamos sin que importen tanto las consecuencias para eh regular o para proteger o para tener una situación eh todavía bajo control que no se salga de de control ¿no? entonces eso fue la docencia no presencial de emergencia vamos a dar clase por whatsapp oye pero tus alumnos son menores de edad ¿por qué los vas a tener en tu whatsapp? es una emergencia ¿no? vamos a dar clase por por zoom oye pero zoom es muy caro y las instituciones públicas no tenemos recursos bueno pero vamos a hacer ese esfuerzo vamos a dar clase por eh facebook oye pero si subes algo a facebook deja de ser tuyo y entonces subes las fotos o los pdf o demás hay problemas de derechos de autor bueno digamos que durante la emergencia jalamos varios bracitos ¿no? y los lastimamos y estuvo bien perdón por la la analogía por la metáfora pero estuvo bien no 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 salió nadie lastimado eh por supuesto que la brecha digital se hizo más profunda los desconectados vivieron la desconexión de una manera más eh pues desagradable ¿verdad? los los que quedaron los que estaban usualmente excluidos pues quedaron doblemente excluidos por la falta de 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 acceso a internet o a una computadora los chicos que compartían no una computadora un teléfono eh para tener clase con sus dos o tres hermanitos y tenían que esperar a la mamá que llegara por la noche a prestarles el el teléfono en realidad la pasaron muy difícil o sea son de los bracitos que que jalamos pero en qué momento termina la emergencia o sea cuando decidimos que la emergencia vamos la sanitaria pues no terminó hasta las vacunas creo ¿no? o hasta que las vacunas se probaron efectivas pero la emergencia digamos la docencia no presencial de emergencia creo que eh debió de haber terminado en septiembre del dos mil veinte o sea en septiembre del dos mil veinte los gobiernos las instituciones eh gobiernos de todo tipo federal estatal municipal instituciones públicas privadas para para septiembre creo que tenían que haber desarrollado ya un modelo para atención a los estudiantes no una plataforma y háganle como pueda ¿no? o sea hagamos una pausa y reflexionemos cuáles fueron las medidas de eh para combatir a a la situación de salud que nos aquejó pues fue el gel y el termómetro y en algunos casos los tapetes o sea esa es la postura del gobierno de los gobiernos de las instituciones ¿por qué en lugar de gel? digo no tengo nadie en contra del gel de los tapetes sí pero del gel no ¿por qué porque el gobierno los gobiernos digamos la gobernanza en general no desarrollaron un ABC para la para nosotros como profesores para nosotros como estudiantes ¿por qué no nos dijeron si vas a usar la plataforma hay que seguir estos tres elementos si vas a usar el WhatsApp cuidado con estos dos si vas a usar o sea un decálogo de la educación no presencial ya digamos sin emergencia pero dejemos lo de la emergencia ¿no? no se desarrolló y la pena y justo los ajustes que hice a la presentación es que estamos por regresar a las aulas porque ya regresamos algunos y otros están regresando o están esperándose el próximo semestre pues las palabras finales de esta de esta plática pero las voy a adelantar es que parece que estamos regresando no a las aulas sino a marzo del 2020 todo lo que aprendimos lo queremos olvidar y creo que eso no vale la pena tenemos que capitalizar los saberes digitales que desarrollamos en este momento lo que hicimos entonces fue educación virtual no no fue así porque nosotros no somos profesores con formación para la educación virtual nuestros estudiantes no se inscribieron en una escuela para educación virtual entonces lo que hicimos no fue educación virtual en el mejor de los casos fue educación mediada por videoconferencia ¿no? cuando hablábamos de la cuando hablábamos por Zoom Teams Meet Jitsi en fin pero no no teníamos no hablamos de educación virtual ¿no? o sea aquí pongo unos ejemplos enseñanza basada en televisión educativa para educación básica sí asistida porque los profesores en algunos casos retomaban los discursos de televisión educativa cuando los alumnos no tenían acceso al profesor pues era la base principal asesoría a través de mensajeros instantáneos sin considerar cuestiones éticas legales cívicas en fin pero bueno no sirvieron tutoría casa por casa en algunos municipios los profesores fueron a las casas llevaron cuadernillos atendieron a padres a estudiantes para pues para no perder el año para no perder conocimientos en algunos casos especialmente en la universidad en la educación superior la docencia se vuelve lo que se conoce como el e-reading o la lectura guiada nos mandaban pdf y este y una hoja de trabajo para contestar preguntas y ya los más modernos poníamos el pdf en la plataforma y le poníamos un foro y decíamos lee el pdf contesta y coméntale a dos de tus compañeros ¿no? la clásica entonces vamos eso tampoco es e-learning hablábamos ya de la docencia mediada por videoconferencia o las plataformas digitales viene el término a nivel mundial de la plataformización de la educación hay pendientes con el tema habrá que estudiar esto de la plataformización ¿verdad? y bueno pues el trabajo en aulas virtuales otra vez creo que fueron las grandes compañías las ganadoras ¿verdad? Zoom una empresa pequeña con descargas limitadas en diciembre de 2019 se crece en un mil por ciento para abril del 2020 ¿no? es una situación que experimenta Windows Microsoft en los 90 ¿no? cuando por no existir un sistema operativo y empieza el boom de computadoras pues Windows siendo un sistema operativo de ambiente gráfico pues se vuelve popular y tan popular es que se vuelve el eje de las materias de computación de informática de todos los niveles educativos primaria estaban estudiando computación igual que los jóvenes de secundaria y educación media superior de superior y los profesores o sea fue un momento de alfabetización digital pareja los niños y los profesores estábamos estudiando Word y Excel ¿no? así con nombre y apellido entonces lo mismo sucedió con las empresas yo creo que bueno los gobiernos entonces toman la decisión de hacer a un lado internet y de irse por la televisión educativa la coordinación general de aprende es muy importante es gente muy capaz han hecho cosas muy importantes muy valiosas pero no fue el eje digamos no la cuestión digital no fue el eje estratégico del gobierno el eje estratégico fue televisión educativa y vamos en estos años el acceso la penetración de internet en los hogares de México según la encuesta nacional de internet en los hogares de Inegi subió lo normal subió un par de puntos porcentuales no subió lo que tuvo que haber subido si toda la actividad académica por lo menos se volcó a internet pues creo que el incremento de internet tuvo que haber sido mayor y no es así no fue así el incremento fue el normal entonces tuvo que empezar una pandemia y terminar y el país no se conectó completamente entonces ahí hay una deuda del gobierno con nosotros con los desconectados principalmente decía yo las empresas informáticas pues posicionaron sus productos y servicios y ahora son el nuevo Windows el nuevo Microsoft hablar de Zoom hablar de Classroom hablar de Teams nuevamente Microsoft con su estrategia muy acertada de acaparar el mercado pues vuelve con Teams se vuelven los ejes de la educación o sea la educación híbrida la educación virtual no es la didáctica sino es el uso de Zoom el prende y apaga el micrófono el comparte el no te puedo ver el me escuchan están ahí o sea la didáctica se vuelve la destreza usando Zoom las instituciones educativas pusieron plataformas en el mayor y en el mejor de los casos algunas otras no lo hicieron pero en algunos casos se pusieron plataformas con los convenios de Google para educación básica pues prácticamente todos se subieron a las plataformas de Classroom pero no nos dijeron cómo subir nuestros cursos no nos dijeron cómo que había una cosa que se llamaba diseño instruccional y que nos podría servir simplemente nos dijeron ahí está el espacio tampoco hubo una atención a esto que en la emergencia cuando hable de emergencia me refiero al primer momento de la pandemia donde yo dije no importa yo uso mi internet ¿no? cuando no hubo una postura institucional o gubernamental de ninguno de los niveles en el que se abrieran espacios más amplios de acceso a internet los desconectados siguieron conectados o le invirtieron un poco más a internet y nosotros como profesores pues ya teníamos contratado en el mejor de los casos internet en casa entonces no nos costaba nada ¿no? a lo mejor fue una postura inicial de decir yo estoy poniendo mi internet pero en realidad pues no no implico ningún costo adicional en mi caso ¿no? salvo que estuvieran haciendo internet por por fichas o por datos bueno pues ahí sí se incrementa ¿no? pero si tienes internet en los hogares te da prácticamente lo mismo usarlo media hora que ocho horas que los terminamos usando ahora entonces hay distintas niveles de deuda que quedaron y que tendríamos que resolver aquí está ¿no? ni gobierno ni empresas informáticas ni instituciones educativas atendieron lo suficiente estos tres tipos de cuestiones lo técnico no hubo no hubieron acuerdos suficientes para acceder a internet ¿no? subvencionado más barato gratuito a través de tarjetas en lugares ventilados eso no se resolvió no se resolvió el préstamo de equipo ni de Chromebooks ni de tablets ni de los equipos económicos ni de acceso a laboratorios ¿no? o sea estos dos problemas los tuvieron que resolver los estudiantes y los profesores y el tema de soporte técnico igual ¿no? si nos atorábamos había que resolverlo con nuestros pares y no con las instituciones tampoco hubo atención en los apoyos y habilitación pedagógica tecnológica y socioemocional ¿no? nos dejaron resolver las cosas como pudimos lo hicimos como pudimos ¿verdad? muchos estamos satisfechos con lo que logramos pero creo que faltó la gran deuda fue una postura institucional estoy siendo provocador ¿verdad? pero estoy tratando de guardar ojalá y lo logre la franja de lo políticamente correcto pero si quisiera este echar a andar esta idea de las deudas para la siguiente parte de la de la plática también faltó asesoría para la creación de contenido o sea lo que pasó es que yo tenía mi curso en mi disco duro y lo que hice fue subirlo al drive ¿no? o subirlo a módulo y se volvió virtual según yo ¿verdad? y no hay ninguna asesoría o ninguna guía para determinar si esto fue correcto pedagogicamente correcto legalmente correcto o no esas cuestiones si se resolvieron pero las resolvió cada docente cada docente lo hizo así como como pudo ¿no? entonces pues bueno esas serían como las las deudas que que vivimos durante esa durante esa etapa nos comenta Alejandra Serna pues que está de acuerdo con algunos de los de las ideas y que pues necesitamos efectivamente desarrollar o capitalizar estas aprendizajes ¿no? o enseñanzas en el caso de las instituciones hay que detenernos voltear atrás y ya sin la urgencia sin la emergencia resolver resolver cuestiones de acompañamiento de asesoría de diseño de un ABC de un de uno de un uno dos tres bueno dice Alejandra que efectivamente profesores también carecían de del conocimiento del lenguaje digital en varios sentidos en el uso de la plataforma en el uso de la comunicación ¿verdad? desde el encuadre ¿no? ahora yo he logrado un encuadre les decía al principio sin que se vea el tendedero sin que se vea este yo a contraluz sin que me vean muy cerquita o muy lejos o sea hay cuestiones estéticas visuales digitales desde compartir pantalla del micrófono que llevo ya medio minuto hablando y no lo he aprendido o peor aún estoy hablando de cosas que no tendría que hablar y lo tengo aprendido comparto y me llegan mensajes de whatsapp que todos ven y que no tendrían que ver en fin creo que cuestiones ahí de manejo tecnológico específico también fueron importantes y notorios ¿no? y voy a abrir aquí un paréntesis sin bueno sin sin querer meterme en problemas pero quiero mencionarlo al estar este expuesto en un cuadrito como este y tener opiniones anticuadas misóginas desagradables mal informadas este pues se vuelve entonces un problema no del aula no de la escuela sino nacional internacional o en general del ciberespacio ¿no? hemos visto linchamientos de los lords y las ladies que pues se inspiran y se les va y los traiciona su mala formación su su visión pequeñita su visión anticuada ¿verdad? y terminamos exponiéndonos terminamos diciendo cosas este inapropiadas y en algunos casos yo recuerdo al principio de la pandemia una profesora la corren de la institución porque regañó a los estudiantes y hay una inquisición digital una cacería de brujas que no la perdonan y la corren a la maestra ¿no? cuando vamos este habría que que revisar el caso y nada más lo digo para cerrar en las escuelas no estamos para castigar sino para educar ¿no? el que fue misógino el que fue políticamente incorrecto si hay que sancionarlo pero hay que educarlo no hay que correrlo ¿no? hay que meterlo a capacitación que este reajuste sus ideas y que bueno y que tenga la oportunidad de 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 aprender reaprender en fin ¿no? creo que la escuela como como una policía no es no es correcto creo que lo que debemos de buscar siempre es la educación y la reinserción cierro este paréntesis que creo que logré sin meterme sin meterme en problemas complicados bueno cuando acabó la docencia no presencial de emergencia pues ya decíamos ¿no? creo que acabó tuvo que haber acabado en septiembre del 2020 ¿no? ahí nos faltó ya ahí ya no es oye deja de jalonearle el brazo a mi hijo ya lo lastimaste una vez te lo agradecé pero sigues lastima y lastima y jálele y jálele el brazo a mi hijo ya no ya se acabó la emergencia ya no está bien este este enfoque de háganle como puedan con lo que tengan entonces creo que en ese momento teníamos que proponer las instituciones porque si hay maestros en todas las instituciones vimos maestros los pioneros esos que llevan las flechas en la espalda ¿no? que van proponiendo diciendo miren aquí encontré esta plataforma aquí encontré esta herramienta vamos a tratar de cambiar la dinámica oigan ya entendí eso de que Zoom solo te da sesiones de 40 minutos pues lo que pasa es que una hora es muy larga para las personas dejemos los de 40 en lugar de abrir y cerrar sesiones pues dejemos actividades de lectura de relajo para 20 minutos y concentrémonos en discursos solo 40 en fin empezaron a ver los profesores distintas este estrategias y formas de actuar ¿no? esos profesores que están siempre en la en el en el espacio exterior ¿no? con drones e impresión en 3D y con Big Data y Learning Analytics esos son valiosos para los colegios pero no son los que hacen política educativa las instituciones son las que en algunos casos auxiliadas de estos profesores ponen un piso común ¿no? y decir esto es lo que tenemos que hacer creo que eso nos faltó ¿pasamos de la educación remota de emergencia a la educación virtual? no no lo hicimos no pasamos seguimos siempre en una educación de emergencia y ahora viene la reflexión pues de de lo que estamos viviendo la la educación post pandemia vamos a hacer unas preguntitas si quieren para este para bueno permíteme permíteme a ver vamos a aquí a plantear una idea Oscar no sé si quieras este ahora voy a abrir una página de menti para para interactuar ahí y si quieren en ese momento abrimos micrófonos para para platicar entonces la idea es hacia dónde vamos ¿no? y yo pondría una propuesta inicial diciendo ojalá en la educación post pandemia no suceda lo mismo que en la educación presencial de emergencia donde fuimos los profesores los que tomamos las decisiones los que usamos los recursos institucionales los medios institucionales para atender la emergencia yo quisiera que en la educación post pandemia la educación híbrida fueran las instituciones las que dijeran aquí está el 1, 2, 3 para el regreso para la capitalización de la tecnología en la educación híbrida ¿no? creo que tendría que ser ese y ojalá y los profesores criticáramos y dijéramos eso es incorrecto tenemos que incorporar otras cosas pero que la discusión fuera de cómo mejorar ese plan y no de ¿cómo le hacemos? pues háganle como puedan entonces la educación post pandemia o post pandemia las dos son correctas en febrero de este año algunos colegios algunas escuelas algunas instituciones de educación superior regresan ya a las aulas esto se dio cuando se garantizó la salud de todos los miembros de la de la comunidad y voy a ir proponiendo una jerarquía de prioridades una prioridad una serie de prioridades para la educación superior y aquí vendría la primera salud sobre todas las cosas o sea ¿cuándo vamos a ir a la escuela? ¿cuándo vamos a educar? cuando tengamos las condiciones de salud mínimas ¿no? eso se dio con el conocimiento del virus cuando teníamos un esquema puse 100% a lo mejor fui muy exagerado pero cuando tuvimos un esquema de vacunación muy alto ¿no? cuando había este tipo de recursos en las entradas de las escuelas ¿no? los termómetros de pedestal con reconocimiento facial inclusive y los dispensadores de gel ¿no? con eso nos daba pues tranquilidad ¿no? cierta tranquilidad y el uso normalizado de los cubrebocas y mascarillas cuando teníamos esas condiciones el regreso se hizo más fácil ¿no? y lo académico se dejó en manos de los docentes y creo que bueno pues que no tendría que ser así por supuesto que la iniciativa siempre es buena y si el docente tiene caminos diferentes pues está bien que los siga ¿no? y que los experimente pero la postura institucional es muy muy importante entonces creo que estas cuestiones no las tendría que resolver cada cada docente y aquí viene esta pequeña lista de prioridades ¿no? que me gustaría que la ampliáramos pero pues viene así primero ¿no? o sea el regreso a las clases o la educación tiene sentido cuando tenemos salud ¿no? entonces salud sobre todas las cosas preservar la salud sobre la educación presencial eso lo vimos teníamos educación presencial viene un virus cerramos escuelas salud sobre educación presencial luego cuidado socioemocional no podemos decir ay esas son cosas de 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 psicólogos o son cosas de este de otras asignaturas y cursos que no son los míos es algo que no importa los alumnos pues ni modo que se pongan tristes yo también estuve encerrado este que frágiles que de cristal en fin todos esos etiquetas actuales tendríamos que que quitarlas ¿no? de nuestras mentes y y ubicar en el nivel de los más altos a las a la al cuidado socioemocional a ver ahí lo pongo porque es una este una provocación convivencia sobre rendimiento académico ¿no? o sea ¿para qué queremos regresar a a los salones? pues la verdad para tomar café para abrazarnos para caminar por los pasillos para estar este muy muy contentos este los niños en el recreo los profesores en el consejo técnico escolar que se lleva a cabo el día de hoy ¿no? celebrando los cumpleaños del mes resolviendo cuestiones de de la academia de la disciplina de los padres y familia o sea creo que la convivencia pues hablando de deudas ¿no? lo que nos faltó en la educación este en la educación no presencial de emergencia pues fue los recreos ¿no? o sea teníamos nuestras nuestro zoom zoom after zoom ¿no? estábamos conectados de una sala a otra en algunos casos tuvimos que usar el celular y la computadora para estar en dos veces en dos sesiones al mismo tiempo pero no tuvimos el zoom de los chistes el zoom de los recreos el zoom de para cotorrear ¿no? o sea nos faltó ese zoom o ese espacio para este pues para pasarla bien ¿no? para hacer lo que también hacemos en la en la escuela ¿no? la escuela no solo es el espacio para las para las asignaturas y materias también es un espacio para socializar para jugar para tener novia novio para pasarla bien para experimentar o sea lo que perdieron nuestros chicos de últimos semestres y años de tercero de secundaria de sexto de primaria de tercero de bachillerato por supuesto por supuesto en la universidad también vamos lo perdieron y es no lo van a recuperar eso tiene daños sociales muy importantes personales muy importantes ¿no? y nosotros no hicimos lo suficiente para tener estos espacios de socialización lo colectivo sobre lo individual ¿verdad? hay que privilegiar las actividades colectivas sobre sobre lo individual o sea vimos que lo individual la lectura la reflexión o la el repaso o la 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 este vamos dejémoslo en la lectura pues lo puedo hacer yo solito ¿no? es difícil concentrarme es difícil escribir es difícil pero lo puedo hacer yo solo ¿no? lo colectivo pues esas discusiones en algunos casos pues las perdimos y las discusiones en Zoom no eran tan prácticas ¿no? porque el micrófono fíjense ahorita se metió un ruiditito y es muy este como como que distrae ¿no? entonces los sonidos de de todos los espacios ¿no? aquí se oye el refrigerador y se oye los pajaritos ¿no? pero si alguien más abre su micrófono pues escucha el coche la calle el el gallo los perros entonces los los silencios de cada uno de los cuartos pues son no son compatibles y cuando abrimos todos los micrófonos la bulla es pues un elemento que que difícilmente se controla bueno aquí también otra provocación vimos que lo práctico nos faltó en la educación no presencial de emergencia o sea lo teórico como sea ¿no? tirar rollos todo mundo tiramos rollos ¿no? pero los profesores de química los profesores de artes los de educación física los de laboratorio de ciencias los de odontología que tenían que sacar muelas ¿verdad? ¿cómo le hicieron? o sea creo que las deudas tuvieron que ser digamos ahí son evidentes con lo práctico si hubiera habido una un regreso parcial a la universidad en este caso en la universidad este en lugar de decir vengan los de zapatos azules los lunes y los de zapatos negros los martes o ese tipo de decisiones que se tomaron los de la A a la a la F vengan este día o los niños el lunes y las niñas el martes o ¿no? esa rotación de de asistencia para reducir el aforo que en algunos casos pues es arbitraria y no tiene ningún sentido yo lo que hubiera hecho es regresan a clase las prácticas regresan a clase los laboratorios y de poquito en poquito pero tienen que hacer sus prácticas de química de física de laboratorio de docencia de cantos y juegos de tienen que hacer sus prácticas ¿no? la materia de sociología de la educación y de historia y pues si lo podemos hacer por Zoom y si es eficiente en fin si podemos avanzar con carencias pero podemos pero las prácticas creo que ahí dos años sin prácticas vamos creo que las instituciones tendrían que invitar a sus egresados a ser oyentes de las prácticas que se perdieron y bueno la interacción este sincrónica sobre lo asincrónico en realidad es al revés ¿no? la interacción asincrónica sobre lo sincrónico la interacción asincrónica ahí lo puse al revés es mucho más democrática mucho más empática y mucho más respetuosa de los tiempos entonces hay que privilegiar ese tipo de comunicación sobre la sincrónica en fin este esquema podría servir para tomar decisiones por ejemplo llega un alumno y me dice oiga maestro es que tengo clase virtual con un profesor y tengo su clase entonces no sé qué hacer entonces a ver puedo decir aplico esta de práctica sobre teoría ¿tu clase con el profesor es práctica? sí perfecto vete con el profesor ¿tu clase con el profesor es teórica? sí ah bueno entonces tienes que venir conmigo privilegiemos la convivencia en fin criterios para tomar decisiones podrían servirles a los profesores y a las instituciones bueno educación híbrida la la UNESCO define a la educación híbrida como la combinación de modalidades en este caso de lo presencial y lo remoto también se refiere a modalidad remota entonces a partir de esa idea es que se desarrolla este nuevo noción ¿no? se cae en desuso la educación mixta o blended learning en fin avances que ya se tenía en este campo y nos enfocamos a al término a la noción de este de aprendizaje híbrido en ese sentido es el que vamos a tomar a lo híbrido como la combinación de dos modalidades concretamente la presencial y la remota el modelo high flex o híbrido flexible que adopta el TEC de Monterrey justo cuando sale la la noticia de la pandemia y que para al término de la de la jornada nacional de sana distancia ya tienen el high flex dos ¿no? permite rotación de de asistencia clases remotas y presenciales esta llamémoslo así desdoblamiento de lo presencial a lo virtual entonces el maestro está atendiendo a dos frentes ¿no? a los estudiantes que están aquí a los estudiantes que están allá en el TEC de Monterrey les pusieron el equipo como si estuvieran haciendo una charla de TED ¿no? sus micrófonos sus cámaras vamos muy tecnologizado y muy interesante ¿no? pero pues no todos somos el TEC de Monterrey en fin la idea que tienen ellos o la estrategia que siguen ellos es institucional de esa estrategia se deriva una serie de capacitación incluso de certificación y bueno pues logran porque tienen una población de profesores y de estudiantes que no no tienen carencias de accesos a tecnología y a conectividad y bueno pues logran avanzar en una modalidad híbrida flexible ¿no? a lo mejor nosotros en las escuelas públicas no podíamos aspirar a algo así pero alguna estrategia a la mejor distinta a la mejor sí creo que hay que pensar en la hibridación de las funciones sustantivas en la educación ¿no? en la educación superior hay estas cinco cuatro en algunos casos cinco funciones sustantivas de los profesores la docencia o sea un profesor ¿qué hace? si te has preguntado ¿qué hacen tus maestros? bueno pues hacen en algunos casos estas cinco funciones docencia investigación difusión de la cultura tutoría académica y gestión en algunos casos la docencia es muy amplia la investigación no es rigurosa la difusión de la cultura es a nivel de anécdotas y comentarios la tutoría académica es en el marco de un programa de tutorías la gestión pues en algunos casos también es solamente la de mi grupo mis calificaciones y asistencias pero poquito o mucho hay esta distribución de funciones sustantivas y adjetivas también está la vinculación ¿no? que no puse ahí yo desarrollé unos textos más o menos al bote pronto en el en al inicio de la pandemia que publiqué ahí en Educación Futura si buscan este mi nombre están los primeros tres ¿no? ¿qué es la docencia híbrida? ¿qué es la investigación híbrida? ¿qué es la difusión de la cultura híbrida? ¿no? y vienen unas propuestas unas nociones donde se considera esta mezcla de este de actividades y esta mezcla de modalidades para la hibridación de las funciones sustantivas todo esto era para proponer un marco general de hibridación en educación superior o sea ¿qué hacer para para las instituciones? la UNESCO sugiere cuatro pasos ¿no? y ahí está la liga para para hibridar primero es entender y visualizar cuál es el problema no todo es lo mismo ¿no? no todas las las soluciones tienen que ser las mismas en algunos casos pues habrá que poner atención en cuestiones de infraestructura en otros en cuestiones de capacitación otra en cuestiones de aforo por ejemplo en los municipios alejados de las capitales o de las ciudades principales pues la la escuela está al aire libre no había tanto riesgo entonces esa estrategia de mandar a todos a casa a lo mejor no era este la correcta en los tiempos que se tomó para todo el país en Ciudad de México que empieza la pandemia en marzo pues todo mundo se va a sus casas con miedo ¿no? hubo mucho miedo en Veracruz y en San Luis Potosí también pero a Veracruz llegó el primer caso un mes después creo que pudimos haber quedado seguido en clases a lo mejor con el esquema de semáforos desde el principio pero bueno fue una solución este para todos y eso es incorrecto ¿no? no podemos poner una solución idéntica para preescolar para doctorado de Chiapas o de Nuevo León entonces decidir y diseñar bueno perdón habilitar y ejecutar revisar y ajustar entonces ahí están esos cuatro pasos para para la atención y la idea es bueno pues conocer el problema van ahora las instituciones hacia una educación híbrida y aquí vamos a romper un poquito este el ritmo del monólogo y este vamos a entrar a Menti si ponen esa dirección ahorita también la la podemos copiar voy a quitar la la presentación y voy a este a copiar la dirección en el chat y vamos a hacer una pregunta este que los invito a contestar en realidad son que me compartan tres hay muchas veces que me compartan tres este palabras tres palabras en relación a ahora las voy a poner que es educación híbrida escriban tres palabras tres nociones porque a veces son no son palabras tres nociones que que signifiquen o que te digan que es noción perdón que es educación híbrida para para ti este a ver que que se les ocurre entren a esa liga y yo voy a compartir aquí bueno cuando tengamos respuestas entonces en lo que ustedes están entrando a menti pensando en tres ideas tres palabras vamos a leer algunos de los comentarios este apenas ahí está el menti ahí está que nos puede comentar acerca del desarrollo de las habilidades tecnológicas de los profesores durante la pandemia nosotros tenemos un esquema de medición de la apropiación tecnológica de los actores educativos le llamamos los saberes digitales y hemos medido los saberes digitales de distintas comunidades medimos los saberes digitales y si les interesa pueden buscar el libro de los profesores de educación preescolar de los profesores de educación primaria de los profesores de educación secundaria los fuimos a presentar al senado de la república para que se incorporaran en la a la normal a las normales como un horizonte de egreso tecnológico de los estudiantes entonces la de GESPE los tomó y se desarrollaron entiendo cuatro un trayecto formativo de cuatro experiencias de cuatro asignaturas optativas enfocadas en el desarrollo de los saberes digitales de los estudiantes normalistas de preescolar primaria y secundaria también hemos trabajado aquí en la veracruzana con las distintas comunidades académicas desarrollamos seis libros ahora cuatro están publicados y pueden descargarlos de manera gratuita de la de la editorial de la universidad veracruzana es su portal libros.uv.mx y ahí los buscan tenemos saberes digitales de los médicos enfermeros odontólogos quiroprácticos ese es un librito otro libro sobre saberes digitales de los sociólogos pedagogos comunicólogos antropólogos filósofos otro más sobre los saberes digitales de los ingenieros civiles mecánicos arquitectos y otro más sobre los saberes digitales de los administradores contadores mercadólogos en fin hicimos libros por áreas académicas el área académica de humanidades el área académica técnica biológico agropecuario artes ciencias de la salud y humanidades bueno ya no sé cuál me falta pero seis áreas académicas están en prensa los de artistas estudiantes de teatro danza música pintura y también el de biológico agropecuario pero bueno ahí tenemos una una imagen de los saberes digitales por profesión y lo que hicimos durante la pandemia es ver cómo se habían modificado y encontramos que dentro de los 10 saberes digitales hay modificación en comunicación en colaboración y en lo que llamamos literacidad digital que es la forma en que uno se mueve y opera en el ciberespacio este en lo que voy haciendo este discurso les voy a compartir el Menti porque se ve muy bonito cómo se va creando a ver regreso al chat entonces bueno pues esa sería mi respuesta a los cambios que vimos los profesores desarrollan habilidades más fluidas para la comunicación para la colaboración y para su manejo y operación en general cuidado ciudadanía digital también en internet de acuerdo con lo del cuidado socioemocional sí eso es sumamente importante y había sido ignorado o tomado como una materia satélite como un caso correctivo cuando tienen un problema vayan con la psicóloga vayan con la orientadora educativa pero no como preventivo o como operativo y creo que eso pues ahora ya es fundamental vean qué bonito cambia la pantalla bueno ahí están ya la liga de los libros ya los han descargado y dice Alejandra algo que más de dos décadas de servicio observado es que primero se asignan nuevas responsabilidades se realizan modificaciones curriculares y luego se comienza a dar una capacitación considero que ahí está el mayor problema de las autoridades y la raíz del malestar docente sí lo creo sí y en este caso fue normal que dijeran todos vámonos a Google Classroom y todos suban sus cursos como puedan a esa aula virtual está bien pero cuando ya dejó de ser normal es cuando la pandemia se normalizó o sea cuando lo normal era dar clase desde casa ahí es cuando los sindicatos los colegiados de maestros los grupos de no sé las instituciones los organismos internacionales ahí es cuando nos tuvieron que decir este es el camino y algo sencillo porque yo soy experto en historia soy experto en geografía no en Zoom y en Geniali a mí díganme solo cuál es el piso común para que yo pueda operar ¿verdad? en fin ¿qué es educación híbrida? bueno pues ahí va la combinación tecnología internet plataformas dualidad la distancia la distancia diversidad de estrategias flexibilidad innovación aprendizaje en fin son las las categorías grandes ¿no? y bueno la combinación el aprendizaje combinado el aprendizaje mixto el blended learning pues sí queda ahí como como un concepto que define a la educación híbrida entonces bueno pues un poquito para romper ahí este la el monólogo no sé si alguien doctora Veitia quiera comentar o nos seguimos ya estamos como en la recta final pero si quieren gracias doctor pues si si gusta podemos dar el espacio para si alguien quiere aperturar su micrófono y comentarle directamente alguna inquietud alguna pregunta como no si queríamos hacer como este este espacio si dejemos un espacio a los que pierdan la pena una una preguntita nada más para como tomar airecito para todos y después seguir con con la las las consideraciones para la hibridación y ya hemos estado apoyando doctor con las ligas de los materiales es lo que veo muchas gracias para que los puedan consultar muchas gracias doctor quien se anima adelante miren funciona muy bien siempre dejar un momento de silencio que resulta incómodo y los los más este valientes abren el micrófono entonces generemos este silencio incómodo a ver qué pasa si no se será muy breve doctor porque ya tenemos una valiente irma adelante por favor adelante gracias por abrir su cámara todavía no la vemos pero bueno ya gracias irma bueno antes que nada es muy agradable conocer a personas como usted a través de este medio a todos los los ponentes han estado muy bien pero personalmente este tema de hoy me toca y me toca mucho porque yo soy estudiante del sexto semestre del doctorado de ahí de la BCN y particularmente estoy desarrollando bueno ya terminé mi trabajo de campo estoy en el análisis sobre un proyecto en en el 2020 y 2021 en cuanto a las prácticas de colaboración en enseñanza del idioma inglés y desarrollé con profesores de inglés de educación media superior pues esto que usted ha tocado el tema de hoy mucha semejanza a lo que dice y lo que requirieron los profesores pues fue eso capacitación como manejo las 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 plataformas los chicos que no tenían el acceso a la virtualidad porque era un medio pues vulnerable ¿verdad? entonces todo esto es pues oro es oro para para lo que estoy en esta investigación yo le agradezco mucho sus aportaciones y definitivamente pues los los mensajes que nos ha dado hoy y todos sus artículos estarán en en mi pues en mi en mi lectura de ahora en adelante porque este es es muy actual eso muchas gracias gracias maestra Irma efectivamente es un tema de historia de lo presente ¿no? y entonces nos resulta a veces complicado documentar lo que está pasando porque está pasando ¿no? el pez el pececito no sabe que está en agua hasta que lo sacas de ella entonces así estamos nosotros en una en un modelo híbrido en un modelo de emergencia en un modelo flexible y no sabemos que estamos ahí hasta que pues nos salimos para pues para reflexionar y antes de que esto se vuelva cíclico y vuelva a ser el profesor el que resuelve la capitalización de la de la de los aprendizajes tecnológicos pues la idea es llamar la atención de las de las autoridades muy bien bueno vamos voy a compartir nuevamente la pantalla para irnos acercando hacia el final este dejamos el menti y regresamos a la presentación bueno entonces consideraciones para la hibridación de la docencia la idea sería reconocer algunos caminos y un ABCD les pongo aquí y la primera es hablar de experiencia ahorita lo vamos a ver luego las lecciones capitalizar las lecciones aprendidas en la docencia no presencial de emergencia considerar la emergencia como constante y luego pues certeza institucional que la institución sea la que se encargue de decir para dónde vamos la idea de experiencia en la universidad veracruzana la usamos como sinónimo de asignatura o curso nosotros no llevamos asignatura de historia sino la experiencia educativa de historia así les llamamos pero la noción que yo quiero presentarles es digamos en el contexto de la filosofía pues se refiere a a la a la experiencia como la percepción las vivencias y y lo que te queda en la memoria o sea una experiencia es algo que ya ya has vivido y en el contexto del marketing la experiencia está relacionada con con lo que vas a vivir con lo emocionante con lo con la concreción de de actividades por ejemplo en el caso de las de Starbucks cuando tú vas a comprar un café y te llegas y te dicen hola Irma ¿cómo estás? ¿qué ibas a tomar? no pues un 20 grande no sé qué ah bueno y te ponen Irma en tu vaso cuando te dicen siéntate ahorita te llamo y te dicen Irma ya está tu café en realidad no te están vendiendo un café te están vendiendo la experiencia de tomar café en Starbucks ¿sí? o sea sales con un vaso con una marca con una postura con tu nombre en ese vaso se dirigen a ti como si fueras este conocido o un cliente frecuente y la forma en que tú armas ¿no? este los tu café con las características que las variables que puedes modificar pues te hacen vivir una experiencia distinta a este servirte un cafecito en tu casa y tomarte ¿no? lo mismo sucede en en software ¿no? con los artistas de los de los sándwiches ¿no? no son sándwicheros ni son cocineros son sándwich artists así les llaman y ellos te ponen ¿qué pan quieres? ¿y lo horneo o lo caliento? ¿y quieres con con verdura o sin verdura? ¿y qué le pongo? ¿sí? tú vas generando esa experiencia de cocinar sin cocinar de preparar sin preparar pero de controlar ¿no? tú estás en control y vas generando este sándwich que te vas a comer ¿no? y dirás quiero uno mediano o uno grandote ¿no? depende cómo esté tu tu hambre cuando vas a una agencia de viajes no compras o no te venden los boletos para para Barcelona ¿no? a ver la conferencia mundial de la educación superior ¿no? te venden toda la experiencia de qué hay cuáles son las rutas cuál es el camino vas a llegar y vas a ver esto te venden también en algunos casos el transporte del aeropuerto al hotel te venden el hotel te dan un mapa y el mapa no es cualquier mapa sino que tiene los los lugares que podemos ver que me pueden interesar en fin te venden la experiencia ¿no? no te venden boletos de avión no te venden café no te venden sándwiches te venden una experiencia entonces con esa idea en mente creo que los profesores tenemos que diseñar experiencias educativas no es apréndete las fechas apréndete este algoritmo o esta fórmula apréndete estos pasos sino que voy a generar toda una experiencia a través de resolución de problemas a través de trabajo en equipo a través de estrategias que todos los profesores utilizamos entonces lo que voy a hacer es generar una experiencia si yo genero experiencias entonces no subo un pdf a la plataforma sino subo un insumo para que tú leas y resuelvas la situación que hemos generado o te propongo que leas estos textos que acabamos de poner en el chat porque dices ay entonces ¿cómo será la hibridación en la tercera función de la universidad? ah bueno pues entonces ya se generó una necesidad ya necesitamos este desarrollo de experiencia este que bueno pues que no es ahí están los textos léanlos y comenten a dos de sus compañeros entonces la noción de desarrollo de experiencias creo que es exitosa para este tipo de educación para la educación híbrida y no es escúchenme que estoy diciendo sino yo les voy a decir lo que necesiten saber porque ustedes están resolviendo esta situación ahí te puse una liga un videito donde explico esto que acabo de explicar en el marco de un curso que damos en México X y que ahora los invitaré entonces podemos combinar las experiencias educativas de distintas maneras o sea yo tengo un discurso presencial como este pero si además les digo vean este video y lean este texto entonces ya estoy combinando no solo es Zoom y yo yendo al salón sino distintas formas de combinar puedo combinar mi tutoría con los alumnos con una lectura con actividades artísticas con incluso actividades de inserción laboral o de servicio social entonces la idea de combinar experiencias educativas resulta interesante para cuando uno combina las modalidades que no nada más es este lunes virtual martes presencial pero el martes me tocaba este teoría y el lunes práctica bueno no importa como ya me toca el lunes virtual pues daré la práctica de laboratorio este virtual no es así o sea tendríamos que pensar primero te voy a decir estas cosas y entonces tú vas a decir cómo lo pongo en práctica y yo te propongo una práctica de laboratorio y tú lo resuelves y compruebas y te das cuenta que lo que dije no es un invento sino que tenía razón porque tú lo has comprobado en fin esa manera la idea de combinar con un sentido ¿no? y generando experiencias educativas pues resulta interesante imagínate que para el alumno este el acompañamiento virtual pues puede funcionar efectivo en lugar de agobiante vamos a ver algunos algunos ejemplos por ejemplo una estudiante de la licenciatura en educación primaria de la normal se va de práctica a una escuela y envía sus reportes y recibe retroalimentación de manera virtual no tiene que ir a la escuela y decirle maestra ya imprimí mis reportes y los engrapeé y aquí se los dejo en el escritorio o sea puede mandarlos por este correo y puede recibir una retroalimentación la retroalimentación puede ser un correo puede ser un whatsapp puede ser o una videoconferencia pero ahí estamos hibridando digamos el trabajo que hacen los estudiantes normalistas cuando van a hacer prácticas a escuelas y el seguimiento a nivel tutor que hacen sus profesores veamos otro caso un profesor normalista realiza su tesis de doctorado como IRMA en una universidad española y y su director le da acompañamiento a través de videoconferencias mensuales con comentarios y sugerencias en cambios de tesis véanlo así si yo entrego mi tesis en un word usemos otra vez la tecnología con nombre y apellido pero bueno puede ser cualquier procesador de palabras si yo entrego mi tesis a mi profesor que está geográficamente en otro lugar y nunca tiene tiempo mi profesor y nunca me da reuniones sincrónicas en videoconferencia vamos no me contesta ni los correos electrónicos pero me regresa mi tesis con control de cambios y entonces a cada párrafo me pone una idea en cada párrafo me tachonee y me raya y yo abro mi documento y me sale lleno de rayas rojas y comentarios y bueno no necesito a lo mejor necesariamente una videoconferencia con mi directora porque la comunicación la tengo en cámara lenta y va al ritmo de mi lectura porque yo ya escribí y ahora leo lo que ya me está corrigiendo y entonces una comunicación también ahí pues en cámara lenta al ritmo del lector en fin ese caso también pudiera reconocer una experiencia educativa veamos vamos a ver cuatro casos veamos el tercero el grupo de estudiantes de medicina pues se va a hacer su residencia a un hospital van en grupo van tres o cuatro o diez y cada determinado tiempo con un horario establecido reciben retroalimentación tanto de un tutor en la clínica escuela mientras están haciendo las las prácticas de cómo este hiciste la intubación cómo aplicaste la inyección cómo trataste al cliente al paciente y pero también reciben la este asesoría o las consignas del profesor de la facultad también a través de medios digitales entonces a través de la experiencia inmersiva del estudiante en la clínica y del acompañamiento in situ pero también virtual pues la experiencia digamos este momento se vuelve una experiencia y yo salgo y digo tengo experiencia en la clínica en el hospital en el último caso un grupo de ciencias toma clases de teoría en el aula virtual y accede a foros de discusión lecturas videos sincrónicos asincrónicos ve a otros youtubers haciendo la misma práctica pero asiste al laboratorio de su institución dos veces al mes a realizar la práctica o sea lo que decíamos al principio teoría la dejamos en lo virtual y práctica lo pasamos a lo presencial viene un cambio importante en México con la nueva ley de educación superior donde la consigna es ampliación de la matrícula ¿cómo le vamos a hacer para ampliar la matrícula en todas las instituciones de educación superior del país? bueno no podemos decir recibíamos a 700 recibamos ahora 300 virtuales y cuáles son los 300 adicionales me refiero a eso que se van a la modalidad virtual ah pues los de más bajos promedios o sea son como usualmente déjenme decir esto ya creo que ya no y no tendría que ser así pero la educación virtual era una educación de segunda era la opción que me queda era la pues ya no entré pero me voy a lo abierto o a lo virtual creo que eso tendría que cambiar si no es que ya ha cambiado de manera general pero pues esa idea es errónea ¿no? o sea creo que tendríamos que hacerle al revés a presencial los que les fue peor y mandemos a virtual a los mejores si es que fuera ese el criterio pero si hacemos teoría en virtual pues en lugar de tener grupos de 40 pues puedo tener grupos de 80 ¿no? no hay ningún problema si estoy teniendo la clase virtual pero las prácticas en lugar de tener prácticas con 40 pues tengo prácticas con 20 ¿no? y entonces aprovecho los espacios en fin creo que es una cuestión de logística que la estoy comentando quizá de manera trivial y no es así pero podría este vamos tendría que haber reflexión a la hora de ampliar la matrícula a través de medios virtuales y no solo decidir así olímpicamente quién se va para acá y quién se va para allá sobre las lecciones que aprendimos la modalidad virtual o no presencial de emergencia pues es un complemento para la emergencia ¿no? que en este caso prácticamente ocupó toda la actividad académica es un complemento para las clases teóricas para la asignación y recepción de tareas para trabajo extramuros los que desarrollan sus plataformas no digan ¿y ahora qué hago con ellas? no bueno pues pon material de estudio que los alumnos lo revisen que entreguen sus tareas que yo reciba ahí que haya constancia dejemos el whatsapp atrás que no es correcto tener datos personales de los profesores y de los estudiantes usemos el chat de la plataforma como un mecanismo oficial en fin recuperemos los desarrollos tecnológicos y demos este propósito distinto ¿no? regresamos otra vez al tema de las deudas nos faltó en la modalidad virtual un sistema de corrección de errores ¿no? para la enseñanza de inglés por ejemplo para tomar este tema este el maestro dice repitan conmigo ¿no? y y cuando repiten contigo con el micrófono abierto pues no se oye nada te digo que se meten todos los ruidos de cada uno de los de las casas ¿verdad? entonces el maestro no puede corregir del todo la pronunciación no puede decir este ah tú fuiste el que pronunciaste mal entonces ese sistema de corrección de errores falla cuando estás en el salón de clase y un estudiante escribe con C algo que tendría que ser con C rápidamente le dices aguas o a ver o oye cuidado alguna o lo ves feo ¿no? y el alumno o la alumna corrige dice ah sí es cierto hace un una borra rápidamente y corrige ¿no? si alguien está hablando y te dice mil novecientos cuarenta y dos y tú dices no ah perdón mil cuatrocientos noventa y dos ah sí hay hay un una corrección espontánea ¿no? un sistema de corrección espontánea que nos perdimos de eso durante la docencia virtual esta evaluación de desempeños donde el maestro se pasea y va viendo cómo lo están haciendo y corrige y en el examen hasta te ayuda un poquito y te dice te hace con el dedo y te señala y tú dices ah es verdad en fin en esa espontaneidad ¿verdad? que se puede vivir en el aula se perdió y también un hábitus disciplinario que quiero desarrollar un poco más ¿no? este a ver ahorita regresamos al otro mente la docencia presencial ayuda a la construcción decíamos de un hábitus disciplinario los médicos le tomo el ejemplo inicial se visten como médicos ¿no? hablan como médicos cuando tú llegas a la facultad de medicina sabes que estás en esa facultad bueno en la normal cuando estás con los alumnos y alumnas de preescolar sabes que son de preescolar ¿no? cuando estás con los de educación física sabes que son los de educación física porque tienen este hábitus incorporado ¿no? disciplinario que los hace que los vuelve que los separa ¿no? cuando recién egresan del bachillerato y son muy parecidos todos a al final de de la carrera pues se empiezan a volver sus profesores ¿no? las las alumnas se vuelven maestras los alumnos se vuelven maestros los alumnos se vuelven ingenieros filósofos se visten como filósofos hablan los sociólogos huelen a sociólogo en fin hay una este un hábitus disciplinario que pues que se mama en la en la escuela de manera presencial y lo podemos observar en en cuatro en este esquema propuesto por de cuatro elementos ¿no? el eidos que es un sistema lógico ¿no? la manera de ver el mundo los geógrafos ven el clima de una forma los mercadólogos ven el clima de otra forma los ingenieros ven el clima de otra forma ¿no? ese es el eidos disciplinario el ethos el ethos son las disposiciones morales ¿no? qué es bueno qué es malo qué es correcto qué es incorrecto los abogados tienen un ethos distinto o sensible a su cliente los profesores tienen un ethos distinto en algunos casos que los padres de familia en fin hay una una manera también de decidir o de opinar a partir de este hábitus la estesis que sería el gusto ¿no? en las carreras de informática les ponen a las laptops les ponen estampitas ¿no? de PHP de Wikipedia de este el hackatón que fueron de tal del muñequito de Android en fin lo llenan de stickers ¿no? como si fueran Boy Scouts y tuvieran sus insignias en la normal vamos este ¿cómo le voy a poner una estampita a mi laptop ¿no? se va a ver fea y luego ¿cómo le quito la el pegoste ese que se queda con tanto calor que hace aquí en San Luis? en fin este hay cuestiones estéticas ¿no? que también dependen de las de las personas ¿no? si tú vas a ingeniería verás que todos usan sus botas caterpillar su este camisa cuadro con una playera abajo remangada desabotonada este mezclilla ¿no? y si vas a a derecho no solo verás que están de traje sino de qué marcas de traje se usan ¿no? entonces si están estas cuestiones estéticas y la exis ¿no? que que implica también la postura este cuando tú decíamos del médico cuando hablas con el médico incluso la manera en que toma tu mano y te saluda es como muy abrazadora como muy característica ¿no? el político igual ¿no? tiene movimientos propios del político y bueno justo ahora con digamos hay una nexis común cuando tenemos el celular pues la forma de caminar es viendo hacia abajo encorvándonos cada vez más difícilmente este volteamos hacia arriba cuando estamos comiendo igual la manera en que escribimos a una mano con un dedo con dos ¿no? en fin creo que esas posturas también tienen que ver con lo con lo digital tenemos un texto ahí desarrollado sobre un hábitus digital ¿no? pero en este caso hablamos sobre hábitus disciplinario y el etos falta ¿no? cuando el profesor escucha que el alumno dice algo y hace una cara de que está a favor o en contra eso nos lo perdemos ¿verdad? en lo virtual habría que desarrollar ese ese etos disciplinario a través de lo de lo virtual digamos son oportunidades todavía que tenemos insisto la emergencia es una constante de nuestra época que si es un un temblor o una pandemia por un virus desconocido o viruela o contaminación o este un desastre aquí en Veracruz de los de las crecidas de los ríos y las casas que se inundan ¿verdad? este la constante es una emergencia y tenemos que tener ya bueno pues educación lista para la emergencia ¿no? la educación presencial se complementa con lo virtual creamos tenemos que tener claridad en los modelos de interacción y bueno recordar la propuesta de la jerarquía de prioridades ¿no? salud o integridad física sobre todas las cosas ¿no? cuidado socioemocional generar opciones para la convivencia privilegiar lo colectivo interacción sincrónica otra vez lo puse aquí chueco o no sé qué estaría pensando y práctico sobre lo virtual teórico perdón práctico a lo virtual teórico a lo presencial en caso de que se requiera un modelo híbrido yo sugiero que no se desdoble el profesor en en dos ambientes en dos espacios en el espacio físico y en el ciberespacio porque eso es muy demandante es el doble de trabajo ¿no? el maestro el maestro dice tengo que planear clase para para Moodle tengo que planear clase para los presenciales tengo que atender a los que están aquí ya tengo la presentación y tengo que mover la cámara o sea creo que la virtualidad perdón la hibridación de un espacio si yo esta conferencia la estuviera dando este también en un auditorio seguramente ya me hubiera parado ya ya estuviera yo hablando con el auditorio y ustedes se hubieran quedado aquí en la en la pantalla ¿no? como diciendo ¿qué qué pasa? ya no veo ya no oigo ya me me perdí entonces creo que desdoblar al profesor hacia lo virtual y así y dejarlo en lo presencial es muy complejo y solo se puede si se tiene la infraestructura y la habilitación pedagógica y tecnológica ¿no? entonces creo que no es el camino inmediato ¿qué hay que hacer? pues fácil ¿quién va a venir? yo 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 profesores yo ah pues ahí está tu grupo presencial ¿quién lo tiene virtual? yo 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 ah pues ahí está tu grupo virtual o sea los presenciales con los presenciales y los virtuales con los virtuales y el profesor puede estar en su cubículo o puede estar en su casa pero sus alumnos están eh fuera de la escuela o el profesor está en el campus en la escuela y los estudiantes van a ver ¿no? no puedes decir oiga hoy no vengo hoy no quiero hoy no bueno hay protocolos para cuando no vienes pero no creo que en la educación pública no es factible decir vengan cuando quieran eh asistan sincrónicamente cuando quieran creo que ahí es donde viene el tema de la certeza ¿no? este es el camino y así es y si quieres tomar esta materia virtual y esta presencial está bien pero este hay que tener certeza y claridad desde el principio bueno esa es la la propuesta ahí eh en México la educación es inminentemente presencial pero hay espacios actividades momentos que pueden ser que pueden virtualizarse ¿no? por ejemplo un consejo técnico escolar podría ser virtual ¿no? a lo mejor no todos pero a lo mejor este pudiera ser una conferencia como esta puede ser virtual ¿no? una clase donde invito a un profesor puede ser virtual en fin hay espacios donde todavía se puede este mezclar ¿no? con pandemia sin pandemia o a pesar de la pandemia ¿no? por ejemplo eh vienen los exámenes de admisión eh a la a la normal en general ¿no? a las instituciones de educación superior o están pasando o ya fueron ¿verdad? y por lo general ocupan los espacios de la institución aquí en la Veracruzana tenemos el sistema de enseñanza abierta que es los sábados entonces los estudiantes vinieron los aspirantes se presentan el sábado ocupan los espacios bueno pues en ese caso los estudiantes del CEA el sistema de enseñanza abierta ese sábado pueden tomar la clase virtual no pasa nada ¿no? en lugar de el vamos a suspender la clase este jueves no hay clase por examen de admisión ¿no? pues nos vemos virtual este día porque van a ocupar las instalaciones los aspirantes ¿no? creo que ese tipo de decisiones ya las podemos tomar y no implica ningún problema adicional a los que ya tenemos ¿no? las autoridades saben o deben de saber que es complicado desdoblar sincrónicamente a las ideas eso no se puede a lo mejor grabarlo y dejar que los alumnos lo vean después no está tan mal tengo mis dudas porque ver un video en vivo se establece un contrato social y ustedes aguantan escuchándome dos horas pero si está asincrónico no aguantan más de diez minutos más de dos minutos ¿no? los videos asincrónicos son muy complicados de ver porque estamos acostumbrados a ver producciones de Hollywood y de Netflix y de Televisa ¿no? entonces ver al profesor donde le ladra el perro lo regaña su mujer sus hijos corren atrás de él pues este no me no me llaman la atención ¿no? o sea me pierden rápidamente en cambio ahorita bueno pues este si se logra establecer este contrato social para que ustedes permanezcan sin infraestructura tecnológica en las aulas pero también en las casas la hibridación no es posible o sea ya tenemos que identificar quiénes son nuestros estudiantes con más necesidades y tenemos que apoyarlos de alguna forma con préstamos o con este accesos a tecnología y a conectividad para ponerlos en este lema de la conferencia mundial de educación superior en la UNESCO que se llegó a cabo la semana pasada en Barcelona y donde Silvia Schmel que fue la conferencista magistral de apertura un orgullo para México es el lema es no dejar a nadie atrás y creo que eso tenemos que hacer en el preescolar en la primaria en la secundaria en la normal no en la educación media superior no dejar a nadie atrás y si mis alumnos no están conectados entonces no puedo hablar de un modelo virtual o de un modelo híbrido tengo que conectarlos tengo que dotarlos de una tableta con una con una tarjeta de datos para que puedan acceder a internet en fin tengo que desarrollar un plan de acceso para que no dejemos a nadie atrás y esto tiene que ser institucional no es idea no es ocurrencia de un profesor o de un colectivo de profesores tiene que ser institucional y eso bueno pues hablamos de la certeza institucional las instituciones deben contar con un plan de acción para la emergencia si pasa esto el momento tan peligroso y tan triste que vive México si una de mis estudiantes me dice maestro me tuve que cambiar de casa porque corro riesgos horribles yo tengo que saber como institución cuál es el protocolo para decirle puedes acceder a los grupos virtuales a través de estas actividades a lo mejor no a todo pero sí a algunas actividades además por supuesto de lo socio emocional y del acompañamiento en fin de otros tipos de deudas que como sociedad nos debemos desarrollar una hoja de ruta es básico decir qué es lo que vamos a hacer qué necesitamos entonces en dónde vamos a invertir para infraestructura en dónde vamos a invertir para capacitación y eso dotar de infraestructura y conectividad a la comunidad y pues hacer un ejercicio de reflexión en el que veamos cómo se puede capitalizar todo lo que compramos todo lo que aprendimos todo lo que desarrollamos durante la experiencia y que el regreso no sea un regreso al pasado como lo veíamos ya vamos cerrando una serie de consideraciones o sea hibridar cuando cuando hay una emergencia sí o sea actividades de emergencia mediadas por videoconferencia eso ya lo vivimos justo ahora digo no es una emergencia pero es una cuestión este que que de inercia no seguimos con una actividad así y la vemos todos normal y además muy cómoda y muy bien no pertinencia si en qué momento es adecuado virtualizar algunas cosas ampliación para el tema del incremento de la matrícula en ese momento yo puedo considerar que mi institución es híbrida porque ampliamos espacios para recepción de una matrícula ampliada ¿no? este por ejemplo para darle voz a las vocaciones regionales ¿no? si en Veracruz por ejemplo en el en el sur en Coatzacoalcos tenemos ingenierías petroleras y a lo mejor en la UNAM tienen una materia de ingeniería petrolera pues que los maestros de la UVE de Coatzacoalcos den la clase ¿no? y que los alumnos de la UNAM tomen esa clase con ingenieros petroleros si en en Querétaro hay una visión de industria muy desarrollada pues que los estudiantes de la UVE tomen clases de industria de desarrollo empresarial en Querétaro si en Aguascalientes se desarrolla la estadística y los datos pues que los profesores de Aguascalientes nos den clase de estadística ¿no? o sea resaltar la vocación regional que se están desarrollando en todos los lugares del país ¿no? este virtualizar para pues cuestiones de empatía ¿no? para estudiantes foráneos para estudiantes en riesgo para estudiantes que tienen que dejar el estudio por cuestiones de salud de familia o laborales en fin opciones que les permitan acceder a la a los estudios y pues cuestiones de tratamiento de aforo escolar que voy a mencionar porque pues los vivimos y nada más bueno quisiera para estar completo hablar de los tratamientos de aforo escolar para las cuestiones que me preguntaba ahora en el chat de saberes digitales de habilidades de diseño instruccional desarrollamos una serie de cursos abiertos masivos y en línea que están en México X ahora mismo están abiertos cierran en diciembre van al ritmo de los profesores de los estudiantes y bueno pues los pueden tomar de manera gratuita al final les dan un reconocimiento de participación la plataforma México X el curso 1 de saberes digitales está en la UCCAM entonces algunos profesores les gusta porque lo pueden cuantificar y está bueno también el curso de diseño de experiencias educativas virtuales esos 3 cursos los tenemos ahí en México X y sobre las dinámicas de interacción y ya voy para dejar un espacito para comentar pues hablaré de dos tipo restaurante con asistencia respetuosa a los porcentajes de aforo los alumnos asisten de acuerdo a un calendario abajo hay una propuesta de calendario con contenidos a la carta podría ser esto de presencial teórico práctico virtual teórico o asesorías tipo asistencia tipo consultorio voy a ver a mi maestro cuando lo necesito en fin voy a cerrar con esta para dejar un espacio a ver me voy a ir para acá a esta para las palabras finales aquí la educación híbrida me salte solo lo de los modelos digamos que ya los he comentado la educación híbrida requiere necesariamente de una postura institucional que es lo que dará certeza al camino que contemple un modelo pedagógico la digitalización del contenido con un diseño instruccional capacitación en todos los sentidos y para todos estudiantes profesores en temas tecnológicos y didácticos acceso a tecnología a licencias a conectividad un sistema de apoyo y de soporte y por supuesto una logística de control escolar para ver quién va a cada una de las modalidades la educación híbrida no es trivial no es una tarea que tenemos que hacer los docentes como pasó en el caso de la educación no presencial de emergencia la educación híbrida tiene que ser una acción institucional porque los modelos didácticos los desarrollan las tendrían que desarrollar las instituciones educativas la capacitación pues sí es compartida entre docentes e instituciones educativas pero la habilitación tecnológica de profesores es tarea de las IES o de la IE la sensibilización de familia de familiares también es compartida desarrollo de capacidades digamos que es el tema que acabo de mencionar pues también es responsabilidad de la institución el equipamiento a través de cámaras no una sino la la que me apunta la que apunta a la presentación los micrófonos un internet estable la plataforma digital todo eso pues lo tiene que poner la institución y creo que es parte de esta hoja de ruta de la que hablábamos tenemos que generar como instituciones certeza en calendarios en actividades sean presenciales o sean virtuales no podemos dejar en ya me lo regresamos no siempre no ahora sí nos vamos a ir a híbrido no mejor tiene que haber certeza se debe de capitalizar lo que se aprendió en temas de saberes digitales y el regreso a las aulas ahora o ya digamos ya completamente con seguridad en el próximo semestre no debe representar un regreso al pasado para nada debe de ser parecido a lo que era marzo del 2020 entonces dejamos un espacio pequeño porque ya se me fue mucho el tiempo pero 10 minutitos para intercambiar ideas con ustedes colegas adelante muchas gracias doctor pues no sé si quisieran hacer algún comentario alguna reflexión final en este espacio nos permitió el doctor ir pues recordando verdad este proceso que vivimos en a partir de la emergencia sanitaria y que no solamente sucedió en este contexto de las aulas sino que como decía bien el doctor abrimos nuestras casas nuestros espacios este permitimos que que pues fuera esta comunicación sincrónica asincrónica y miramos desde una mirada retrospectiva vemos qué está sucediendo actualmente y en esta mirada prospectiva hacia dónde vamos qué es lo que buscamos y cómo potencializar todos estos retos que enfrentamos y estos aprendizajes no sé si de estudiantes de docentes hubiera alguna reflexión aquí nos comentan ha sido un gusto volver a escucharle la oportunidad de estar en una conferencia suya en el otoño del comíe que ha tenido mucho mucho éxito les comparto que muchos de mis estudiantes de licencia bueno de maestría y de doctorado han tenido la oportunidad de conocer y de aprender del doctor Martinelli en estos cursos del comíe ha sido una sesión muy enriquecedora alguien más que quisieran hacer algún comentario algunas preguntas y verdad que fue un espacio muy muy enriquecedor que nos permitió pues identificar que vivimos también identificar y reconocer nuestro trabajo de donde sacamos herramientas para poder enfrentar los retos adelante aline su micrófono abril su micrófono por favor gracias aline vengo caminando perdón me cuesta un poquito de trabajo pero bueno yo quiero de verdad agradecerle doctor me pareció muy interesante principalmente porque coincido completamente con todo lo que usted expuso yo soy supervisora de educación primaria y actualmente estoy realizando estudios de doctorado estoy realizando una investigación muy aparejada a lo que usted refería creo que se olvidó mucho la cuestión de reconocer que el profesorado estaba sufriendo al igual que el resto de la población pues todas las las condiciones propias de la emergencia pero simultáneamente se le estaba exigiendo cubrir algo que también era necesario cubrir el derecho a la educación pero sí siento que se olvidó el reconocer en el estudiantado y en los profesores esta parte emocional se dejó como usted bien decía de manera satelital en un principio y después pues la responsabilidad le cayó en el profesorado ¿no? atiendan esta situación en las comunidades pues sí pero ¿quién atiende también al profesorado? ¿no? porque también sufrió muchas pérdidas muchos duelos y no solo por las pérdidas humanas sino incluso por la pérdida de posibilidades de muchas cosas entonces de verdad fue un placer escucharlo pues habrá que seguir levantando la voz habrá que seguir demostrando que la docencia tiene mucho que aportar porque no se le ha escuchado sigue sin escuchársela se siguen tomando decisiones detrás de un escritorio y no contemplando lo que ocurre realmente en las escuelas sin duda la educación virtual y la híbrida son buenas propuestas existen pues buenos resultados principalmente en la educación superior desde antes de la pandemia donde se le ha aplicado con éxito el problema es que quererla extender a todos los niveles cuando no se cuenta ni siquiera con la infraestructura pues bueno eso obviamente obstaculiza y se convierte en un reto más que hay que atender ¿no? entonces también no es esperar que las autoridades no lo den todo creo que la docencia tiene mucho que aportar y lo único que necesitamos en eventos como este tipo pues que ojalá y lleguen a esas autoridades y se nos escuche muchísimas gracias 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 aquí la doctora Elida Godina nos pregunta doctora a partir de toda esta reflexión teórica empírica de ejemplos concretos ¿cuál sería su noción sintética de hibridación? yo incorporaría la palabra estratégica diría que es la combinación estratégica de las modalidades presencial o de las experiencias educativas presenciales y virtuales así en un tweet dirían los milenials siempre tiene de verdad el doctor su sello que le da este plus a sus conferencias y bueno la doctora Lourdes felicita al doctor Alberto por esta interesante disertación que permite que permite a los docentes vernos reflejados en los resultados de investigaciones y bueno identificar estas necesidades actuales de los docentes nosotros como formadores de docentes siempre estamos buscando esta mediación este acompañamiento hacia nuestros estudiantes y no perder de vista la riqueza la importancia que tenemos cada uno de nosotros y la necesidad de seguirnos formando entonces pues sería en estos en este último minutito agradecerles a cada uno de ustedes su participación activa estuvimos leyendo su chat su participación a partir del menti agradecerle mucho mucho al doctor esta esta conversación esta conferencia y ojalá doctor fuera posible que en otro momento nos encontráramos en nuestra querida normal del estado comiendo unas enchiladitas potocinas o unos dulces con sanzo ya de manera presencial entonces muchísimas gracias doctor muchas gracias a todos a todas por la invitación por la permanencia y estamos en contacto ojalá y nos volvamos a a encontrar a abrazar a tomar café y enchiladas potocinas por supuesto y este bueno ahí les dejamos algunas ligas para para que revisen para que estemos en contacto mi correo ahí ahí lo lo tienen bueno es al ramírez que lo pongo vmx y pues les mando un saludo desde la hoy calurosa jalapa muchísimas gracias doctor gracias a cada uno de ustedes a la doctora élida godina por liderear este segundo congreso y bueno invitarlos a las 1130 a la conferencia magistral que dictará el doctor francisco hernández ortiz con la temática la educación básica en el marco de la política educativa nacional e internacional bueno estamos a un día de concluir este congreso mucho éxito y nuevamente todo nuestro agradecimiento y nuestra felicitación al doctor por su conferencia muy buenos días todavía buen día hasta luego colegas gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.